Estas son las imágenes de la Fórmula Mazda, categoría que ahora vamos a poder disfrutar. El auto de Roque, Castañeda, ahí echando la gasolina, son motores rotativos y la verdad que hacen un muy buen espectáculo. Ya nos vamos entonces directamente a lo que va a ser el orden de salida. Ahí están las chicas, eh, saludando antes de irnos a los fierros. Nos vamos entonces con el orden de salida. Adiós, cuesta hacia la pole position, George Hasbun. En el segundo lugar, el Chiqui Almengol, Mauricio Roque, Gustavo Castañeda, Luis Fernando Pérez, Ricardo Chen, Juan Carlos Flores y Claudio Roque. Se larga la competencia, todas las máquinas a full acelerador para tomar la recta principal. Hay que recordar que había llovido durante toda la mañana y los pilotos tenían que competir con una pista un poco húmeda. Pasaban las máquinas sin ningún problema, habían dado dos vueltas de calentamiento, esto hacía que no tenían ningún problema con esta pista que podría ser un poco traicionera, ya que había partes, como se pueden apreciar, que todavía estaban un poco mojadas. ¿Qué había pasado con Mauricio Roque? Le vemos la trompa ahí un poco dañada, seguramente en producto de algún toque en la largada y esto ocasionaba que tal vez posiblemente tenía que entrar a Pitts. Se escapaba en punta Diego Cuesta, es el gran dominador durante todo el año, pero lo seguía George Hasbun y Chiqui Almengol. Vamos a ver qué sucedía ahí, también venía Castañeda, es muy a la expectativa de lo que hacía Chiqui Almengol, estaba muy pegadito por ese tercer lugar. George Hasbun tratando de separarse entonces de Chiqui Almengol y también Castañeda, que ya no lo miramos en pantalla, algo le había sucedido, había perdido un poco de ritmo porque ahora el que venía al asedio era Luis Fernando Pérez, un piloto que ha ido mejorando carrera a carrera y quiero decirles que lo vemos siempre en la punta ahora. ¿Qué pasaba acá? Era Mauricio Roque que tenía que entrar a Pitts, trataban de repararle la trompa, iba a poder regresar a la competencia, pero acá la acción estaba entre los pilotos. ¿Qué le pasaba ahí a George Hasbun y se quedaba sin George? Tenía que hacerse un lado, una lástima para este piloto que ha tenido un poco de mala suerte en su año de debut, pero se ha demostrado ser muy rápido. Yo creo que el año que viene posiblemente uno de los pilotos que lo vamos a ver peleando por el título. Mientras tanto aprovechaba, por eso siempre tiene que tener suerte el campeón, se escapaba Diego Cuestas del resto de pilotos, ahí miramos también a Ricardo Chen haciendo las suyas con el carro de Bullox. Salía entonces Mauricio Roque, se recuperaba con bastante tiempo perdido y va a tratar de recuperar algunas posiciones. Juanqui Flores aguantando entonces el asedio de Ricardo Chen que ha mejorado bastante su performance en las últimas carreras, ya que le pudo hacer un over-score a su motor. Y mire, se tiraba, se tiraba, se tiraba, se tiraba, y si llega, si llega. Ay, 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 eh. Acuérdense que no se pueden tocar los fórmulas porque el contacto es directo contra las llantas. Bueno, aguantaba entonces Juanqui Flores, no se dejaba pasar. Y todavía encontraba un poco de espacio ahí Ricardo Chen. Miren, la gran frenada. No le quería regalar absolutamente nada a Juanqui, eh. Muy agarrido este piloto, no se dejaba entonces superar por Ricardo Chen, pero ahora sí salía mejor Ricardo y lograba entonces por afuera superar entonces a Juanqui Flores. Seguimos entonces con la acción. Miren cómo ha subido la grama, se pueden apreciar en ese toma que con las lluvias rápido, rápido crece lo que es todo el verde del autódromo. Parece que se iba para adelante Ricardo Chen porque se empezaba a separar de Juanqui Flores. La pelea estaba por el segundo lugar entre Armengol y Luis Fernando Pérez. Vamos a ver qué pasaba, ya entraba en la recta principal, muy pegadito, eh. Vamos a ver si se tiraba por el lado interno. Luis Fernando Pérez a veces encontraba el espacio, no, todavía estaban muy soldados. Ambos pilotos se tiran por el lado interno, pero no creo que llegue. Todavía le faltaba bastante. Frenan los dos carros sin ningún problema. Muy pegaditos, ay, se le va la cola Luis Fernando Pérez. Entonces, entró demasiado jugado, una lástima, una calcomanía de lo que le había sucedido la carrera pasada. Estaban los primeros puestos también y le sucedió lo mismo. Bueno, esto sucede a veces, pero rápidamente se reincorporó y ahora tenía que pelear por el tercer lugar con Gustavo Castañeda. El que estaba al asedio era Ricardo Chen, que se venía recuperando espacio, recuperando terreno en realidad, desde las últimas vueltas. Vamos a ver qué sucedía, sí, se hacía un trencito de tres pilotos. El asedio que le hacía a Gustavo Castañeda a Luis Fernando Pérez era impresionante. Tenía mucha más máquina. Luis Fernando se tira por el lado interno, las máquinas casi se tocan. Muy buen sobrepaso y recuperaba entonces ese tercer puesto y se quería ir para adelante. Pero acá no se dejaban, porque Gustavo Castañeda estaba muy en la expectativa. Ahora, quien se metía en el juego era Ricardo Chen. Se empieza a escapar, parece, por lo que vemos en las imágenes. De a poquito, Luis Fernando Pérez. Pero bueno, el que ganaba la competencia y se proclamaba campeón era Diego Cuestas. Bien merecido para él, por eso festejaba de esta manera. Él sabía que cerraba el campeonato. En segundo lugar, Tonsechiqui Amengol, a pesar de la trompa que tenía en un daño. Y en tercer lugar, gran recuperación por parte de Luis Fernando Pérez. Bueno, quiero agradecer a todos, Cerro de Ruedas, por esta entrevista. Fue una carrera difícil. Al final quedamos segundo lugar. Fue una carrera maratórica con Luis Fernando Pérez. Pero al final logramos quedar en segundo lugar. Quedamos del tercer lugar del campeonato nacional de Fórmula Mazda. Quiero agradecer a Vicola por su producto Bolt. Muy agradecido por confiar en mí y por ayudar al deporte de automovilismo. Muchas gracias. Además, gracias a Motul y Dupont. Bueno, muy contentos. Tercer campeonato 2011, 2012, 2013. El equipo VAM, Tecniseguros y Motul de campeones. Así que no podíamos cerrar mejor el campeonato. Hoy con una victoria muy contundente. Así que muy agradecido con Luis González, con Javier Reyes, mi equipo de mecánicos. La verdad que sin ellos no sería posible el triunfo. El carro nos ha funcionado a la perfección durante tres temporadas. Así que de nuevo muy agradecidos a VAM, Tecniseguros, Motul, todo el público que nos acompañó y todo sobre ruedas. Muchas gracias.